Gracias Señor Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servir es mi deseo Como Ruth ya lobo de mí Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servir es mi deseo Como Ruth ya lobo de mí No me ruegues que mi abarrita de tu lado Donde quiera que tú vayas Seré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tú murieres Ay, moriré yo Si Señor Te seguiré cantando mi corazón Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Amar a Cristo quiero Amar a Cristo quiero Con todo mi corazón Servir es mi deseo Como Ruth ya lobo de mí No me ruegues que mi abarrita de tu lado Donde quiera que tú vayas Seré yo Tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo será mi pueblo Y tu pueblo Y tu Dios será mi Dios ¿En donde tú murieres? ¿En donde tú murieres? Ay, moriré yo Así te cantamos Señor Con mucho gozo Con mucho gozo Gracias por ver el video